Antes de iniciar, desearles a todos nuestros seguidores y a todos los que están viendo este video en este momento, una feliz navidad. Hoy es noche buena aquí en República Dominicana, por lo que nosotros los dominicanos nos preparamos para compartir en familia esta noche Dios mediante. Así que señores, mucha moderación, hay mucha gente que se alocan en estos días, en estas festividades, hay gente que creen que el alcohol se va a acabar mañana y quieren tomárselo todo hoy, perdón, quieren tomárselo todo en un día. Y si están en una fiesta lo que hacen es hacer el show, hacer el show y ahora como andan los celulares, la gente grabando, pues miren, no quisiera yo por ejemplo estar rodando ahí entre las redes sociales. Entonces, con ese estado de embriaguez que muchos pudieran estar el día de hoy si no lo toman con moderación. Así que, sospénselo, sospénselo, considéralo, porque realmente eso es muy desagradable. Aparte de que, pues si está manejando es peor aún, porque puede provocar accidentes, puede usted, Dios no lo quiera perder la vida o hacer que otros pierdan la vida. Así que, si usted va a manejar, no tomen, hágalo otro día, que hay más días, hágalo en su casa tranquilito ahí, sin tomar el volante. Bien, den gracias a Dios por lo que haya en su mesa, muchos hoy no van a cenar, así que den gracias a Dios por lo que haya en su mesa. Si lo que hay es para pan, pongan pan y den gracias a Dios, porque como les digo, muchos no van a cenar el día de hoy, no tienen con qué. Así que, vamos a dar gracias. Bien, entonces, miren, ayer, felicidades a todo lo que cantaron bingo con ese 79, 79, que como ustedes vieron, pues tenía bastante tiempo sin salir, bastante tiempo sin salir en ninguna de las loterías. Y hablando de hacer esos resúmenes, considerando todas las loterías, vamos a ver las secuencias, los pares, los impares, las decenas, derecho y al revés, y las parejas. Ahora, ahora, considerando todas las loterías. Recuerden que habíamos subido videos de estas estadísticas, pero solamente con las loterías viejas. Ahora vamos a ver cómo anda el escenario, considerando todas las loterías. Y vamos, se van a llevar unas cuantas sorpresitas, porque realmente, miren, el que le dé seguimiento a esto, puede sacarle mucho provecho. Vamos a comenzar con las secuencias. Esto es sin considerar el día de ayer. O sea que vamos a ver entonces lo que ayer salieron y, pues, cuáles rachas se rompieron. Bien, vamos a ver las secuencias, las secuencias, cómo andan las secuencias. Miren ahí, por ejemplo, por ejemplo. Esto es ya considerando todas las loterías. Me refiero a las loterías viejas, que ustedes saben que son siete. Me refiero a las loterías nuevas, que son once. O sea, las de Anguila, la de King Lottery, la de Florida. Y la primera, la primera, la suerte. Y cuál otra, se me escapa otra. Primera, suerte y no recuerdo la otra. Pero son once loterías nuevas, siete loterías viejas. Esto es considerando todas las loterías. Bien, para aquellos que juegan en la Florida, juegan en la... O juegan en todas, o en todas. Ya, por ejemplo, hoy está, hoy es viernes. Ya faltan pocos días. Mañana quizás, quizás no, mañana no hay loterías dominicanas. Quizás la Leisa, quizás la Aloteca. Pero yo sé que la Lotería Nacional mañana no tiene, no tiene sorteos. Y hoy no recuerdo bien. Pero ahí están. Falta un poco de día ya para que la semana concluya. Recuerden que estas estadísticas es considerando la semana de lunes a domingo. De lunes a domingo. No de domingo, no de domingo a sábado. De lunes a domingo. Bien. Fíjense ahí, por ejemplo, que ese 20 con el 21 en secuencia. Ya estamos viendo la secuencia. Estamos trabajando con secuencia. Esto, miren, con esto. Las secuencias. Vamos a ver cuáles son los números en secuencia. Recuerden que la secuencia, por ejemplo, es el que sigue después de. O sea, 20 con 21, 50 con 51, 89 con 90. Esa es la secuencia. Entonces, el 20 con el 21, fíjense. 20 con 21. Vamos a ampliar aquí para que lo vean. 20 con 21. Miren aquí. Tienen, considerando ya todas las loterías, todas las loterías. Tienen 5, o sea, en las últimas 5 salidas de uno o del otro, no han coincidido en la semana. De lunes a domingo. Fíjense que aquí, por ejemplo, salió el 21 dos veces, pero no salió el 20 en esa semana. Recuerden que cada línea de esta es una semana. Cada línea de esta es una semana. Esta línea de aquí, la de abajo, esta, se refiere a la semana actual. Los días que van de la semana actual que no estamos considerando el día de ayer. Bien. Entonces, en esa semana, vamos a darle para atrás a esto. En esa semana, ahí, miren ahí, salió el 21 dos veces, pero no salió el 22. El 20, perdón. Aquí salió el 20, pero no salió el 21. Aquí el 21, pero no salió el 20. Aquí salió el 20, pero no el 21. Aquí salió el 21, pero no el 20. A eso me refiero. No han coincidido en la semana. Y cada vez que ha salido uno o el otro, han pasado ya cinco salidas de uno o del otro. Y no han coincidido en la semana. Ahí lo pueden ver. Cinco salidas. Ninguno de los dos ha salido en esta semana. En ninguna de las loterías. En ninguna. Porque aquí estamos considerando vieja y nueva. En ninguna ha salido ni el 20 ni el 21. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver los demás. Fíjense que aquí hay un regalo de cero y de uno, porque esto no es normal, que dure tanto tiempo, pero ya el 20 con el 21, que ninguno de los dos han salido, que tienen ya cinco salidas sin coincidir. Entonces, ¿cuáles más? Vamos a ver. Venir aquí, por ejemplo, el 73 con el 74. Tampoco, tampoco han salido en esta semana, ninguno de los dos, fíjense. Dos salidas que no coinciden en la semana tienen estos números. Fíjense que aquí salió el 74, pero no salió el 73. Aquí salió el 73, pero no salió el 74. Y aquí salió el 74, pero no salió el 73. En verdad son tres. Tengo que corregir aquí, porque me parece que el sistema le está restando uno. Eso es porque no estaba considerando esta semana. Esta semana, pero son tres realmente. Fíjense que aquí sí salieron los dos. Ahí sí. Entonces, las últimas tres salidas, fíjense en esta tres. En esta, esta y esta. Últimas tres salidas en las cuales por lo menos uno ha salido, no han coincidido en la semana. Bien, seguimos. Vamos a ver. ¿Cuáles más? Pero como ninguno ha salido, pues no le vamos a dar seguimiento a ninguno. No le vamos a dar seguimiento a ninguno. Si, por ejemplo, hoy sale el 20 o el 21, pues ya ustedes saben que deben darle seguimiento al otro. Si sale el 20, ahí mismo, puede ser el día de hoy, ya desde que salga uno, uno o el otro, darle seguimiento al que no ha salido todavía. Bien. Ya ustedes saben. Entonces, vamos a ver. Eso es la secuencia. Vamos a ver si hay más, aparte de estos dos. Sí, fíjense aquí, por ejemplo. Miren aquí. Miren aquí. El 92 con el 93 ya tenían siete salidas. Siete. Que si le sumamos uno, porque me parece que, vamos a ver, el sistema le está restando uno. Vamos a ver. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Pues sí. El sistema le está restando uno. Tengo que corregir esto. Entonces. Bueno, el sistema le está restando uno. Realmente son siete, porque no está considerando esta semana, esta que es la semana actual. Por eso es que el sistema le resta uno. Porque está considerando, no la semana actual, sino las anteriores. Y si contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Son efectivamente siete. Porque aquí ya, en esta semana, los dos salieron. 92 con el 93. Fíjense entonces que ayer salió el 92. Ayer salió el 92. Así que ya esta racha se rompe. Recuerden que aquí no estamos considerando los números de ayer, la salida de ayer. O sea que ya esta racha se rompe. Se rompió el día de ayer. Bastante tiempo de ver esto, de hacer esto antes, pues, nos habíamos sacado con el 92. Salió, me parece, en la Florida noche. Ese 92 que tenía siete salidas que no coincidían con el 93 en ninguna de las loterías. Así que ya ustedes saben. Miren, el, miren aquí el 94. Señor, el 93 con el 94. 93 con el 94. Tiene dos salidas. Última dos. O sea, esta y esta no han coincidido en la semana. Estamos esperando ese 94. ¿Verdad? Estamos esperando. Fíjense que de salir el 94, hoy, o en lo que es de esta semana, pues rompería, rompería esta racha del 93 con el 94. Y esta misma también del 94 con el 95. Ya salió el 93, ya salió el 95. Pues rompería, rompería el 94 esa racha de la secuencia 93, 94, 94, 95. Bien. Ojo con ese 94 ya para todas las loterías. Seguimos. Seguimos. Vamos a ver las, los pares. Vamos a ver los pares. Como andan. Vamos a ver aquí y vamos a activar los pares. Miren aquí, por ejemplo, los pares en secuencia, ¿verdad? Nos referimos a números pares en secuencia. Miren ahí, el 10 con el 12. En las últimas tres salidas no han coincidido en la semana. Ya el 10 salió. Ya el 10 salió. Miren aquí, ya el 10 salió. Recuerden que esta línea es la semana actual. Ya el 10 salió, fíjense ahí. Pero el 12 todavía no ha salido. El 12 en esta semana. En ninguna de las loterías. Tiene tres salidas que no coinciden el 10 con el 12 en ninguna de las loterías. Ni viejas ni nuevas. Al igual que el 18 con el 20. Ya salió el 18. Ya salió el 18. Faltaría el 20. Faltaría el 20. Últimas dos salidas no han coincidido. El 26 con el 28. Bueno, miren. Salió el 28 ayer. Ayer salió el 28. O sea que se rompe esta racha. La de 28.30, pues ya el 30 había salido. Miren aquí. Esta racha de 28.30. Estas dos. Ya se rompe porque ya el 30 había salido. Y aquí faltaba el 28 que salió el día de ayer. Ayer. O sea que estas rachas se rompe ya. Entonces faltaría el 12.26 para que se rompa esta racha. Porque el 26 todavía no ha salido. No ha salido ni salió el día de ayer. Pues entonces. Ya entonces faltaría el 26 para romper esta racha. Seguimos. Vamos a ver. Entonces por aquí tenemos que. Ojo con ese 12. Ojo con ese 12 para todas las loterías. Porque fíjense que no es normal que lleguen los pares. Los pares lleguen a 3. Fíjense que ya. Son pocos. Fíjense si vemos aquí hay un reguero de ceros y de 1. Por lo que no es normal que lleguen a 2, a 3. Fíjense que hay también un reguero de 2. No es normal que lleguen a 3. Miren. Solamente hay 2. Vamos a ver. Solamente hay 2 que no han coincidido en las últimas 3 salidas. El 78 con el 80. Y el. Ya salió el 78. Ya salió el 78. Ayer no salió el 80. O si. Ayer salió el 08 o el 80. Ayer salió. Vamos a ver. Vamos a ver en esta página. Me parece que no salió el 80. No. Salió el 79 pero no salió el 80. No salió el 80. No salió el 80. No salió. Si el 90 pero no el 80. Entonces. 7, 8 con 80. Ojo entonces con el 80. Ojo con el 80. Entonces para todas las loterías. ¿En cuál va a salir? No sé. No sé. Recuerden que hay estadísticas que nos ayudan. Más o menos a saber dónde podemos apostar un poquito más. El 80 termina en 0. Por ejemplo. Entonces para. La gana más. Que fue por ejemplo donde salió el 79. Vamos a ver. 79. ¿Verdad? Fue la gana más. Sí. Miren ahí. 79 la gana más. ¿Verdad? El 79 termina en 9. La secuencia del 9 es el 0. Entonces para la gana más. El 80. ¿Verdad? Tiene menos posibilidades. Que las demás loterías. ¿Puede salir el 80 ahí? Sí. Puede salir. Pero tiene las estadísticas en contra. Bien. Porque el 80 termina en 0. El 79 termina en 9. Y fíjense que la secuencia. Incluso aquí la vemos. La secuencia del 79 es el 80. Y las estadísticas nos dicen que eso pasa pocas veces. Que en una misma lotería, por ejemplo, se dan las secuencias. Y aparte de eso hay 10 números que terminan en 0. Puede, por ejemplo, romperse esa secuencia. Pero puede ser con el 10. Puede ser con el 90. Puede ser con el 70. O sea que puede salir un número hoy en la gana más que termine en 0. Pero no necesariamente, no necesariamente tiene que ser el 80. Bien. Entonces. Miren ahí los demás. Por ejemplo, el 74 con el 76. Tiene 2. 2 salidas que no coinciden. Ninguno de los dos han salido. Miren ahí ninguno de los dos han salido. Ni el 74 ni el 76. Ahí lo pueden ver. ¿Cuál es más? Vamos a ver. Que le dimos muy para adelante. Miren aquí, por ejemplo. Miren ahí. 6, 4 con 6, 6. 6, 4 con 6, 6. Tenían 2. Sobre que ustedes vean que ya cuando llegan a 2. Pues parece que se rompe la racha. Porque fíjense que ayer salió. Ayer sí salió el 76. Por lo que esta racha se rompe. Ya se rompe porque ayer salió el 66. 66 salió el día ayer. Me parece que fue en la primera. Seguimos. Miren aquí. El par de 4 con el 46. Par de 4, 46. Vieneslo aquí. Par de 4. Recuerden que estamos en los pares. En los pares consecutivos. 44, 46. La secuencia de empareja. El número pares del 4 es el 6. Y del 6 es el 8. Bien. Entonces, miren. Ya salió el 46. Todavía no sale el 44. Ayer no salió. Así que ya ustedes saben. 2, 2. Ese par de 4 de salir rompería esta racha. Del 42 con el 44. Y la del 44 con el 46. De salir el 44. El día de hoy. O en lo que resta de semana. Entre todas las loterías. Bien. Miren ahí el 40 con el 42. Ayer salió el 40. Por lo que esta racha se rompió ya. Ayer salió el 40. Por lo que ya esta racha se rompe. Del 40 con el 42. Ya el 42 había salido. Faltaba el 40. Salió el día de ayer. Salió el día de ayer el 40. Entonces. Seguimos. Vamos a ver. Ya aquí fue que nos quedamos. ¿Verdad? 26 con 28. Fíjense que. Miren. Miren una cosa. El 28 salió el día de ayer. Entonces estas rachas se rompen. Fíjense que todas las rachas con 2. Se están rompiendo señores. O sea que son pocos lo que pasan de 2 a 3. El 30 había salido ya. Faltaba el 28 que salió el día de ayer. ¿En cuál lotería? Me parece que fue en la King Lottery que salió. King Lottery noche. Salió el 28. Se rompió esa racha. Porque es considerando todas las loterías. Entonces. Como salió el 28. ¿Verdad? Entonces. De salir el 26. Hoy o en la corriente de semana se rompería esta racha del 26 con el 28. Bien. Ya ustedes saben. Entonces. Eso es en los pares. En los pares. Ya vimos lo del 20. Lo del 20. 18-20. Ya salió el 18. Faltaría el 20. Para que se rompa esta racha de 2. 2 secuencias. 2 salidas sin coincidir en la semana. Miren. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pensé que el tiempo me iba a dar para ver los impares. Las escenas. Derecho y al revés. Y las parejas. Pero el tiempo no nos dio. Así que. Puedo seguir. Puedo seguir hasta. Hasta 80 horas. Pero. Se tienden a cansar. Ustedes se tienden a cansar. Porque es algo que hay que estar ahí pendiente. Y. Ya la tendencia de cansarse. No me gusta eso. No me gusta cansarlos. Ni me gusta tampoco yo cansarme mucho. Porque esto también cansa. Bien. Fatiga. Fatiga es la palabra. Entonces mi gente. Ya ustedes saben. Para hoy. En todas las loterías. Ya viéndolo de los impares y pares. Vamos a ver. Vamos a ver para atrás. Para hoy. Bueno. Para jugarlo en todas las loterías. ¿En cuál? No sé. Yo no soy adivino. No tengo una bola mágica. No les voy a mentir. No les voy a engañar. ¿Eh? Yo no hago eso. Yo no sé. En cuál lotería puede salir el 12. No sé. Pero las estadísticas nos dicen. Estas estadísticas. Que para hoy. Y para lo que resta de semana. Viendo ya. Ese señal. Debería. No que tiene. No. Debería salir. Porque igualmente. No puede. Se queda. Bien. Entonces. El 12. ¿Qué no hay? El 12. Para dar seguimiento en todas las loterías. El 12. Puede salir en las viejas. Puede salir en las nuevas. No sé. Pero ahí. Donde salga. Se rompe esta racha. Si sale hoy el 12. O en la torreta de semana. Se rompe esta racha. Entonces. Anoten ahí. Para hoy. El 12. Entre todos los sorteos. El 12. Si a usted le gusta jugar en la Florida. Jueguelo en la Florida. Si a usted le gusta jugar en la. En la anguila. Jueguelo en la anguila. Donde a usted le guste. Y donde usted pueda jugarlo. Puede jugarlo en todas. Pues jueguelo en todas. Todo va a depender. De. Sus bolsillos. ¿Verdad? Pero recuerden. Con mucha moderación. Entonces. Miren ahí. El 12. Y el 20. El 12. Y el 20. Porque fíjense que el 20. Con el 18. Tiene 2. ¿Verdad? Y todavía. Ya salió el 18. Todavía no sale el 20. El 20. Entonces tenemos 12. Tenemos el 20. Miren aquí. Ya salió. Como les dije. Ayer salió el 28. Por lo que. Estaríamos esperando. Salió ayer el 28. Se rompió esta racha. Estaríamos esperando entonces. Para que se rompa esta racha. Debe salir hoy. O en la tarjeta de semana. El 26. Entonces. 12. 20. 26. 12. 20. 26. Y. Como vimos por aquí. Vamos a ver por aquí. Aquí. Ya vimos que salió el 40. ¿Verdad? Como les indicaba. Salió el 40. Ayer. Ayer salió el 40. Recuerden que no estamos considerando la salida de ayer. Ayer salió el 40. Se rompe esta racha. ¿Verdad? Del 40 con el 42. Porque ya el 42 había salido. Y de salir. De salir. O en la tarjeta de semana. El 44. Pues se rompería esta racha del 42. Con el 44. Y del 44. Con el 46. ¿Por qué? Porque ya. El 42 salió. Y salió el 46. Entonces. De salir hoy el 44. O en la tarjeta de semana. Se rompería esta racha. Del 42 con el 44. Y esta del 44 con el 46. Para hoy. También. Ojo. 44. ¿Cuál es más? Vamos a ver aquí. El par de 6. Y ya esta racha se rompió. Miren ahí. La de 64. 64 con el par de 6. Porque ayer salió el par de 6. Bien. Ayer salió el par de 6. Entonces. Esta racha se rompió. Ahí no hay nada que buscar. 7, 4 con 7, 6. No le vamos a dar seguimiento. Porque ninguno de los dos han salido. Ni tampoco el 7, 6. Bueno. No, miren. Sí. No. No. Porque aquí nada más hay un solo. Y le estamos a dar seguimiento a los que más tiempo tienen. ¿Verdad? 7, 6. 7, 8. 80. 7, 8. 80. Fíjense que tiene 3. Últimas 3 salidas. De uno o del otro. No han conseguido una semana. Pues. Si lo de los dos se están saliendo. Pues ya lo de los tres deberían salir. Entonces. Para hoy es 80. O en la carreta de semana. Entonces. 12, 20, 26. Para el 4. 80. Recuerden que esto es. Todas las loterías. Y ya ahí concluimos con las. Eh. Parejas. En los. En la secuencia. No recuerdo cuáles. 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 Bueno. Fíjense aquí. El 20 con el 22. Pero ninguno han salido. O sea que. Esto ya. Si de salir uno. Uno o el otro. Hoy. Ya ustedes saben que deben dar el seguimiento. Al. 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 Al otro. Si sale el 20. Le damos seguimiento al 22. Si sale el 22. Le damos seguimiento al 20. Pero recuerden que ese 20. Pues. Eh. Lo vimos casi ahora mismo. En las parejas. ¿Verdad? Como número a jugar. El 20. Entonces. Con más razón. Pues. Tiene. Eh. Cinco salidas con el 22. Que no. Coinciden en la semana. ¿Cuáles más? Vamos a ver. En la secuencia. Estamos en la secuencia. El 73 con el 75. Ayer salió el 75. Si. Ayer salió el 75. Pues. El 73. Para hoy. Miren. Ayer salió el 75. ¿Verdad? No había salido. No había salido. Y tiene. En las últimas dos. No. Perdón. Porque estamos en la secuencia. No. No es los impares. Perdón. Estamos en secuencia. Aquí sería el 73. 74. Ninguno de los dos han salido. Perdón. Ninguno de los dos han salido. Pensé que estábamos en los impares. Pero es en la secuencia que estamos. Ya. No. Sí. Porque aquí. Recuerden que salió. Salió ese 92. Ayer. Por lo que ya esta secuencia. Esta racha se rompió. Y. Y el 94. Ese 94 rompería la racha del 93. 94. 94. 95. Porque ya. El 93 salió. Y salió también el 95. Entonces. 94. Ahí tenemos los siete numeritos. A dar el seguimiento. Para hoy. Y lo que se trata de semana. Según estas estadísticas. Los que puedan jugar un solo. Pues un solo señores. El que pueda jugar un solo. Solamente en. En X lotería. Pues jueguelo ahí. Pero tenemos para hoy. Y. Lo que se trata de semana. El 12. El 20. El 26. Par de 4. 80. 73. Y el 94. Vamos a. Vamos a ver qué pasa. Ayer. Mañana. Mañana es día de fiesta. Hay pocas. Poca loterías. Quizás las de. La de. El exterior. La de. La de. La de. La de fuera. Estén vigentes. Pero. Ya. En la que ahorita de semana. Ya. Pues. Hay pocos. Solteos. Así que. Pero. Vamos a ver. Qué pasa con estos números. 12. 20. 26. Vamos a ponerlo por aquí. 12. 20. 20. 26. Par de 4. 80. 73. Y el 94. Recuerden que ese 94 lo estamos esperando. Lo estamos esperando ese 94. Ahí está. Ahí están. Los 7. 7 números. Vamos a seguir hoy y ya en lo que resta de semana. Bendiciones, suerte y mucha moderación.